¡Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Hearts! ¡Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Hearts! Bueno, la última vez salimos de la boca de monstruo y ahora vamos a ir a ver a Merlin para ver si nos da un hechizo nuevo. Ahora lo que tengo que hacer es llegar hasta esta punta, coger lo que sea... No, llegar hasta esta punta para volver a ir por aquí, por este camino de piedras que además se mueven que no entiendo por qué. En el segundo juego este aspecto de plataformas no está. Este plataformeo inventado. Estudio del mago. Allá vamos. Al final hay unos cuchillos clavándolos y hace una cortinita. A ver, Hada Madrina. Compi. ¿Otra piedra de invocación? Ayudemos a este pequeño. Vamos. Bibi. Bibi. Vale, vale. Vale. Bibi. 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 Es Bibi. Bibi. Olvídalo. Olvídalo. Mira. Dumbo. Esto. Está preocupada por Cenicienta. ¿Cenicienta cuenta como princesa? No dudo. Anda, mira. Mira. Perdón. El mundo de Winnie de Pooh. Una nueva caseta. Vamos a ver quién hay aquí. En esta pradera solitaria. Como imaginaba. Aquí está Winnie de Pooh. Sí, pero eso no te va a ayudar. Decir piensa, piensa no te va a ayudar a pensar. De hecho te distrae de pensar. ¿Quién soy? Pues soy. Soy Sora. Oh, hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's going away. What do you mean? Well, we all left here in the hundred acre wood. And we'd take walks together. Or play Pooh sticks. And every day I'd eat some honey. Just one small smackerel would taste very quick right now. Perdón, perdón. But now everyone is gone. Vale, vale. All my friends and my favorite honey tree too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. Vale, vale. Pues tendremos que encontrarlos. So who knows? Oh, maybe I shall end up going away somewhere as well. ¿Qué fili... ¿Qué filosófico es esto? ¿Cómo do I say goodbye to myself? Think, think, think. Es muy filosófico. Está pensando... Winnie the Pooh en la muerte. Está teniendo un drama filosófico tremendo. Esto es de Winnie the Pooh. Filósofo maestro que le enseñó a Sócrates. No puedo... Vale. Quería... No, pero no puedo, ¿no? No me deja... Bloqueo. Quiero activarlo, pero... Voy a desactivar la estocada. Voy a poner el bloqueo. Y el extraordinario. Vale. Pues... No podemos hacer nada más. O sea que volvamos al mapa. Uf, tíos. No os vais a creer lo que he visto. He visto un oso filósofo... Que hablaba sobre la muerte. Y sobre cómo... Dejar una... Cómo dejar una buena impresión. Un memento de que has estado en ese mundo después de la muerte. Venga. Estás haciendo grandes progresos. Sí, ya voy por la mitad de la historia. Ah, ah. Espera. Estás hablando de la magia. Vale. Toma. Una recompensa por tu esfuerzo. Sigue así. Vale. ¿Qué queríamos hacer? Uy, esto es para Spooky. Ahora sé bloquear. Lo cual es perfecto. Pero lo que vamos a hacer ahora... Es ir aquí. Vamos a hacer el torneo de... De la Copa Pegaso. Que sea el que ha salido nuevo. Vamos a hacer el torneo de la Copa Pegaso. Y vamos a... A salvar... El mundo. Subiendo de niveles. Ganando copas de torneo. Pegaso. Venga, vamos. Normal. Que púrpura. Que oscuro todo. No sé. Me da como muy mala impresión. Batalla fantasmal. Vale. Un fantasma del desierto. Un fantasma del aire. Y unos fantasmas. Vale. Guau. Guau. Ha sido... Sí que estoy subiendo de nivel. Sí que estoy subiendo de nivel, ¿eh? Porque... Eso... Antes me hubiese costado un montón. Y estaría recibiendo... Mucho más daño. Y Donal y Goofy también están subiendo de nivel. Es una pena que no puedas quedarte con solo una llave de espada. En plan que dejas la que quieras. ¡Vamos! Esto está hecho. Ya está. Ya está. Por ahora el bloqueo no lo estoy necesitando. ¿Vale? Vamos. ¡Curar eso! ¡Qué gravedad! Maravilloso, Donal. Maravilloso. Yo tengo los comandos y por eso solamente puedo hacer un par de hechizos... Enseguida. Para la otra necesitaría mover el cursor. Supongo que es algo así como... Una concentración. Que necesitas para los hechizos que no tengas preparados. Igual que... Que en Deide. No sé. Como los trucos de dragones y mazmorras y... Y los hechizos normales. A ver, tú. ¿Qué es eso de lanzar bolas de jugo de la boca? Eso no se hace. Vale. Vale. Vale, vale. Esto está chupado. Vale. Puesto número 4. Champiñones negros. A ver, cuidado. Que los champiñones negros lanzan veneno y se vuelven de piedra. Son maestros de los efectos secundarios. A ver. Se acabó. Yo me quedaría con esta llave espada, pero es que van mejorando poco a poco. Y yo pienso, si van mejorando poco a poco... Ah, no. Es que antes creía que... ¿Qué están haciendo estas...? ¿Qué están haciendo...? Estos sin corazón en la bolsa de... Digo, en la... ¿Qué están haciendo dentro de monstruo? Pero es que son diferentes. Están los que parecen barriles y están los que parecen tinajas. Y los que parecen tinajas, vale. Susto gigantesco, sin duda. Estos tíos son duros. Vale, primero hay que ocuparse de los elementales. Que solamente hay de fuego. Si lo... Tienen aspecto árabe, lanzan un fuego por la culpa. Se podrían hacer como vikingos y que se escosen de hielo o yo qué sé. Asiáticos y que éstos sean de... De rayo... O no sé, griegos y que sean de agua. Preguntas más. Se acaba de... Se acaba de hacer daño así. Vale. Vale, esto está fácil. Ven conmigo. Como para este juego no necesito tanta, tanta concentración. Ya está. ¿Todos listos? Empieza la batalla final. El puesto número uno. A ver, chica ninja. Deja... Para. No. La posible. Shuriken. Vale. Es un shuriken grande. Vaya, chica ninja. Ya te tengo. Let's talk this out. No. Yeah. Yeah. Ha. Let's talk this out. Uh-uh. Let's talk this out. Yeah. Yeah. Ya está. Uh-uh. Get this. Uh-uh. Let's talk this out. Oh-oh. Just... Ay-oh. Ay-oh. Vale, Ligor Ahora Ahora que te he subido más de nivel Estoy listo para darte una paliza Venga Aunque tengas una espada gigante Venga, algo No te quedes ahí con la Venga Ya está Te lo he bloqueado Oh, venga Bueno, hemos visto A Leon y a Yuffie en acción O sea que no ha estado Nada mal ¿Tengo que empezar otra vez Desde el principio? Pues vaya No se puede abrir Bueno, pues después de Lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado, dadle a like Suscribiros y nos vemos En el siguiente vídeo En el que le daré una paliza A esa parejita No os preocupéis Que lo haré Hasta entonces Nos vemos